La artista Lady Gaga se encuentra en Roma para empezar el rodaje Gucci, la próxima película de Ridley Scott, en la que interpretará a Patricia Reggiani, la viuda negra de Mauricio Yushi, jefe de la mítica casa de moda al que ella ordenó asesinar en 1995. La cantante nominada al Oscar en su debut como protagonista en la exitosa A Star Is Born, se ha dejado ver por las calles de la capital con un vestido de leopardo, gafas de sol, mascarilla negra y pelo castaño, y no rubio, según muestran los medios locales. Gaga, neoyorquina de orígenes italianos, como demuestra su nombre, Stephanie Joan Angelin Germanotta, vivirá al menos durante el próximo mes en Italia para grabar la cinta sobre la tragedia de los Gucci. ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube, es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. ¡Síguenos para que no te cuenten! ¡Juntos somos más! Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV y Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche, hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. ¡Juntos somos más! Periodismo para gente ocupada, como debe ser. ¡Gracias! ¡Gracias!